Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Rafael Lacaba, candidato a la gobernación del Estado Carabúgo en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Andrina. Bueno, gracias a Venevisión. Siempre tan agradable venir a un sitio que considero mi casa. Faltan 10 días para las elecciones regionales. Hay múltiples desafíos en una campaña que ha sido bien particular. Y sobre todo quisiera atar la particularidad de esta campaña electoral con todas las particularidades que tiene usted como candidato, que ha sido calificado por algunos como un candidato excéntrico, poco convencional y donde está planteando una propuesta de inclusión. Quisiera conocer un poco de qué es lo que está proponiendo. Sí, en efecto, Andrina, nosotros, yo siempre lo he planteado, nosotros tenemos que romper con algunos esquemas tradicionales que se tienen en la política. Sobre todo el tema de la conexión con la gente es fundamental y para eso hay que hablarle a todo el mundo, para eso hay que conectarse con todo el mundo. Y bueno, yo soy así, espontáneo, genuino, a algunos le gusta, a otros le gusta menos, pero lo que sí se puede decir sin duda alguna es que esto es algo diferente. La Cava no se va a parecer a nada de lo que ustedes conozcan, ni como candidato, ni como gobernador. Yo creo que lo demostré en Puerto Cabello, donde la ciudad tuvo un antes y un después de mi llegada, donde nos convertimos en una referencia nacional en materia de gestión pública, donde todo el mundo hablaba de una ciudad que nadie sabía que existía ni dónde estaba. Y eso lo vamos a transpolar a Carabobo con las enormes herramientas, la enorme potencialidad que tiene este Estado, que desde mi punto de vista es de los más importantes de todo el país. ¿La controversia es una estrategia política? Bueno, yo creo que pudiera considerarse, pero yo soy así, toda mi vida he sido irreverente, rebelde, pero siempre de buena fe. Nunca he dicho mentiras, nunca he manipulado y jamás ofreceré algo que no pueda cumplir. Yo le estoy diciendo a los carabueños que Rafael La Cava en este momento es la única persona que puede ayudar a sacar al Estado de donde está, a poder proyectarlo. La otra candidatura no tiene las herramientas, simplemente no las tiene y bueno, también adolece algunas cosas también muy importantes que ahora no vienen al caso. Pero para hablar de su caso en particular, usted salió de Puerto Cabello por razones de salud, razones de salud lo llevaron a separarse de esta figura de burgomaestre, ahora vuelve como candidato. ¿Cómo calibra usted si está preparado para enfrentar este desafío y cómo se puede interpretar esto entre los electores? Bueno, como dicen, la única necesidad que uno tiene para poder enfermarse está sano. Uno se enferma y también se cura, a Dios gracias. En el caso mío todos lo saben, yo tuve una patología importante que gracias al poder de la sangre de Cristo pude superar. Y a él estoy aferrado, me siento muy bien, fortalecido, me tomé un tiempo para poder recuperarme, para poder fortalecerme. Aquí estoy, quien me vea en los recorridos se puede dar cuenta de lo diferente que somos la Cava con respecto a todo lo demás. Denuncian también que está haciendo uso inapropiado de los recursos y las obras del gobierno para su candidatura. ¿Cómo pudiera usted valorar estas apreciaciones de algunos? Bueno, que dejen el miedo, que dejen el miedo, que no se preocupen. Que aquí, primero, no estoy haciendo uso de ningún tipo de... Yo estoy gestionando recursos para mi Estado, cosa que deberían haber hecho las personas que me critican también. Ellos lo que proponen es guarimba, lo que proponen es subdesarrollo, oscuridad, muerte, destrucción. Nosotros lo que estamos proponiendo es sacar a Carabobo adelante con la reactivación de una zona económica especial, con la aplicación de una taquilla única para los exportadores, para la reactivación del parque industrial carabobeño, para que vuelva el optimismo, Endrina, a nuestro Estado Carabobo. Nosotros tenemos un gran reto, regresar el optimismo para nuestro Estado y para nuestra gente, al empresario, al trabajador, al obrero, al pescador, al que siembra, al que trabaja día a día, al ama de casa, al estudiante que se sienta seguro, que pueda estar otra vez en las calles sin temor a que la inseguridad lo ponga en una estadística. A la inseguridad tenemos, de verdad, un programa importantísimo para golpearle el negocio a la inseguridad. Como todo negocio, tiene una rentabilidad. En el momento que usted le golpee esa rentabilidad al negocio, el negocio migra. Nosotros vamos a ser muy, muy duros con quien delinque en nuestro Estado. Va a haber una voluntad política de hierro, como la hubo en Puerto Cabello, porque no nos vamos a calar más que se siga aterrorizando a la gente en nuestras urbanizaciones, en nuestros barrios, y sepan ustedes que el carro de Drácula anda por ahí rodando, ya verán. ¿De qué se trata ese carro de Drácula? ¿Carro de Drácula? ¿Pero de qué se trata? Explique un poco, pero yo no lo entiendo. Bueno, el carro de Drácula, ahorita no te lo puedo decir, porque si no... El carro de Drácula va a llegar, y va a llegar de manera inesperada, y va a llegar contra los bandidos, contra los bachaqueros, contra el mercado de mayoristas, se los digo. Se los estoy advirtiendo. Tengan cuidado, porque vamos a caerle a ese mercado de mayoristas. Vamos a golpear muy duro a quien está robando el pueblo, y quien está utilizando el hambre del pueblo para hacer negocios. Este donde esté el bachaquero, en la parte de abajo, o el de cuello blanco. Aquí no vamos a hacer distinción de ningún tipo. Y para eso, Andrina, lo que se necesita es voluntad, fortaleza y claridad en los objetivos. Y sobre todo, también coraje. Porque si usted no tiene coraje, y yo dudo que la otra gente lo tenga, porque son... Hablando de la reactivación del aparato productivo, y comprendiendo la importancia del parque industrial en Carabobo, ¿cuáles serían los incentivos de confianza que pudieran existir para que la inversión privada tuviera mayor participación, y se convirtiera en esto un eje económico importante? Por ejemplo, Andrina, nosotros hemos dicho, nosotros tenemos que ser los garantes de la confianza para nuestros empresarios. Yo lo he dicho públicamente, yo soy una persona que cree profundamente en la empresa privada, que cree en la iniciativa privada, que cree en la propiedad privada. Y eso considero yo que son temas que no tienen discusión. Bueno, obviamente, protegiendo a quien trabaja, porque también, como todos sabemos, nosotros participamos en un proyecto político que tiene una visión socialista, una visión de igualdad, de oportunidades, de justicia, y a nuestros obreros, que son la parte más débil de la cadena, los vamos a apoyar como los hemos apoyado. Ahora, hay obreros flojos, así como hay empresarios bandidos. Nosotros nos tenemos que quedar con lo mejor de los dos mundos, para poder echar a andar la rueda, Andrina, y aquí cabemos todos. Aquí no importa de dónde usted venga, qué credo político tiene. Miren, en Benevisión, por cierto, hay una cuña nuestra, hablando de eso, que aquí el Estado de Carabobo se divide en dos opciones, una que ya conocemos, la de la guarimba, y la otra que quiere incluir a todo el mundo en el progreso y en el desarrollo de nuestro Estado. Si usted tiene un credo político diferente al mío, si usted tiene un credo religioso diferente al mío, o un credo racial, social, diferente al mío, con tal de que usted quiera aportar, quiera trabajar por el país, por el Estado, usted va a ser bienvenido, y en Carabobo va a tener espacio, porque eso es lo que estamos aspirando y lo que queremos. Nosotros queremos un Carabobo inclusivo, un Carabobo de trabajo, un Carabobo de optimismo, de fuerza, de que este Estado se convierta con las herramientas que tiene, en el gran Estado potencia, porque nosotros estamos condenados al éxito, Andrina, lo tenemos todo en ese Estado. Es un Estado con una población extraordinaria, con gente que quiere trabajar. Yo me he reunido con una cantidad de empresarios, con gente de oposición, con gente de mi gobierno, con gente de los consejos comunales, de los CLAP, todo el mundo lo que pide es la misma cosa. Vamos a echar para adelante esto, vamos a apartar lo malo, vamos a fortalecer el trabajo, y quien trabaja con eso es lo que pueden contar los caraboboños con la Cava. Y un tema muy importante que no quería desaprovechar es el tema del transporte. De eso quería hablar, del transporte y del sistema de salud, que parecieran ser las preocupaciones fundamentales entre los caraboboños, además de la inseguridad que ya ha señalado al principio. El transporte, repito, es un tema medular de nuestra, o va a ser un tema medular de nuestra gestión. Ya estamos haciendo grandes aportes para poder renovar la flota de Transcarabobo y de todas las operadoras de transporte privado que hay, del transporte público, pero en manos de privados que hay en nuestro Estado. Ya para el día de mañana se están entregando una cantidad de insumos, de caucho, para poder resolverle el gigantesco problema que se tienen con las unidades que están fuera de servicio. Yo he visto hacia Carlos Arbelo y en Flor Amarillo, y en parte del sur de Valencia, muchas personas montadas en camiones de estacas de 350. Eso lo tenemos que acabar. Por ejemplo, los estudiantes, para las universidades públicas y privadas, nosotros tenemos que garantizar unidades de transporte gratuitas para todas las personas que van a un ente académico, un ente escolar, a un ente educativo. Para ello vamos a disponer de varios autobuses en la noche, sobre todo en los turnos nocturnos, para que los estudiantes nuestros no deserten su parte académica por falta de transporte o por miedo con el tema de la inseguridad. Y ya eso está montado. Lo tenemos caminando, lo tenemos activado. En el tema de salud, brevemente, nosotros estamos recuperando toda la red de atención de los CBI barrio adentro. No va a quedar un solo CBI que no esté chulito. Y para eso no solamente vamos a contar con el sector público, sino también con el sector privado. Tenemos una fórmula para poder articular esta realidad, para darle salud gratuita, de calidad, a todos los carabueños. En materia de vialidad, la autopista regional del centro siempre sigue siendo controversial en cuanto a los problemas que tiene. Y uno de los planteamientos que se pudieran hacer en este sentido sería retomar el cobro de peajes. ¿Esto sería una opción que usted manejaría? Bueno, lo he anunciado ya en innumerables oportunidades, Endrina, nosotros la primera cosa que vamos a hacer es reactivar los peajes porque necesitamos autopistas y vías de comunicación en perfecto estado, donde hayan grúas, donde hayan ambulancias, donde haya tecnología para poder informar cuando alguien esté accidentado, donde tengamos iluminación, la pavimentación, como a Dios, como Dios manda. Y para eso los usuarios de la autopista tienen que ser dolientes. Y la única manera para que sean dolientes es que paguen por el servicio, para que el servicio sea de calidad que le preste el gobierno. Hoy, para información de todos, bueno, estamos ya trabajando en el viaducto de La Cabrera. Nuestro presidente nos aprobó más de 83 mil millones de bolívares para el plan de asfaltado en el estado Carabobo, donde incluye inclusive la reactivación de la vía hacia Carlos Arbelo, la reparación de la falla estructural que hay hacia Bejum en la curva de Bellorín, toda la recuperación de la autopista Puerto Cabello-Valencia y los tramos de la regional del centro hacia el estado de Aragua. En fin, es una callapa completa que estamos haciendo para que las vías de Carabobo, barrio adentro, en las autopistas intraurbanas, urbanas, estén al pelo para que, entre otras cosas, el transporte nos perdure, para que nuestras unidades puedan tener una vida útil mucho más alargada. Así que, Carabobo, cuenten conmigo, cuenten con La Cava, que repito, es el único que puede resolver problemas en este estado. No hay otro. Se nos agotó el tiempo, quedaron varias preguntas de la audiencia. Jesús Arjevelis, agradecida por la ayuda de un techo de la casa. Fermín Mata también planteaba, ¿qué planes tiene para la juventud en Carabobo? Bueno, como les dije, el tema deportivo, que no lo hablamos, la recuperación de toda la infraestructura deportiva, como lo hicimos en Puerto Cabello. Tenemos grandes planes culturales, musicales, académicos, de becas para nuestros muchachos y, sobre todo, generar las condiciones para que la estructura deportiva caraboboña vuelva a ser lo que todos aspiramos que sea, una potencia en todo el país que dé campeones, no solamente nacionales, sino a nivel internacional. Así que, de verdad que el optimismo se siente, Andrina, y eso no es sorpresa. Lo he vivido, las calles volvieron a reactivarse, el chavismo agarró la calle, muchos opositores saben lo que yo puedo hacer por el estado y muchos de ellos van a votar por La Cava, como me lo están diciendo, en todos los recorridos que hacemos también en el norte de Valencia y en zonas que no son precisamente muy chavistas. Así que, este 15 de octubre, voten por el 10, míralo aquí. No lo pueden mostrar, esta es la franela que le traje a Andrina para que se lo ponga, el del crack de Carabobo. Rafael La Cava, candidato a la gobernación del estado Carabobo por el Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Gracias, Lina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Lirio, ¿tienes más información? Gracias. Gracias.